Suspenderemos todo tipo de eventos culturales y festividades en el departamento. Y eso incluye la Feria de la Ganadería, Mercados Campesinos, e invitamos a que cada municipio adopte las medidas con sus fiestas, festivales y actos masivos en cada entidad territorial. Lo propio en Cienagador o en Sanantero, con las corralejas y demás situaciones de esta naturaleza.